El pueblo tiene que ser libre, la gente tiene que ser libre. Cada uno tiene que ganar su sustento. No puede ser que hayan tantos planes sociales. Yo creo que es parte de las cadenas que atan al pueblo. Cada uno de nosotros tenemos que buscar la libertad independiente. La capacidad de poder crecer en una ciudad que nos dé oportunidades. Que nos dé la posibilidad. Que el hombre sea un hombre digno. Una persona que esté atada a un montón de cosas que no la gana por su propio esfuerzo. La capacidad de un día tiene que ser, y el éxito, tiene que ser premiado. Y no tiene que verse como una cosa maldita. El éxito es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de los habitantes y a cada uno de nosotros. Por eso, en este Día de Independencia, este 9 de julio, es muy importante volver a hablar de estos valores. Porque, mire, yo voy a contar una anécdota. Mi padre era chacarero. Chacarero. Y si mi padre no plantaba lechuga, acelga, choclo o verdura, la que sea, no comíamos. Mi padre plantaba. Y cuando no podía plantar, podaba. Y cuando no podía podar, abonaba, labraba la tierra. Pero nunca, nunca jamás fuimos a pedir una bolsa de comida. Y yo creo que eso es digno. Es la dignidad. La gente tiene que volver al camino de la dignidad. Nosotros tenemos que ser dignos. En este Día de la Independencia. Intendente, ¿qué reflexión le merece el pacto que se firmó anoche con la mayoría de los gobernadores? Y bueno, la política viene en ese sentido. Hay que empezar a cambiar, a llornarse. Creo que acá, en todo esto del cambio, también van a haber algunos problemas sociales. Algunos problemas de reivindicación social que han costado mucho, han muchos derechos. Pero bueno, la gente está dispuesta a cambiar. Si no, no tendría el 52% de aceptación en la gente, mi ley. Mucho se ha dicho de las palabras del Presidente en relación a Margaret Thatcher. Inclusive hay una posición de los excombatientes. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, nosotros, la verdad que son cuestiones del Presidente. A mí tampoco me gusta eso. Pero la verdad que nosotros perdimos una guerra. Y hubo mucha gente nuestra que sufrió, que murió. El pueblo entero estuvo ahí. Entonces cuando se ventilan estos conceptos, no cae bien el pueblo. Pero bueno, igual la gente lo sigue bancando. Así que algo tiene. Igual los excombatientes que eligieron no ir al desfile en Buenos Aires, están acá hoy, por ejemplo, Pablo. Porque nosotros tenemos una mirada distinta. Porque nosotros reivindicamos a nuestros héroes. Porque tratamos de ayudarnos en lo que podamos. Porque tenemos memoria fundamentalmente. Y sabemos quién es el enemigo. Más allá de las cuestiones netamente económicas y de evolución política, que muchas veces hacen algunos sectores. Porque nosotros sabemos bien quiénes son nuestros enemigos en la historia. Y tenemos en esto una actitud distinta.